Hola, te saluda Guillermo Arias de Cisplani e IRL. Te voy a explicar cómo se hace la cobranza por consumo en el sistema de restaurante. Vamos a ingresar como administrador en el módulo de gestión. Vamos a utilitarios, parámetros de la empresa. Pasamos a la segunda página, donde marcamos un clic en este lugar. Nos dice permitir ventas por consumo. Ya está. Ahora vamos a ingresar como un cajero. Puede ser también un mozo que haga la venta, pero en este caso va a ser un cajero. Ahora vamos a realizar una venta. Ingreso a la ventana. Voy a realizar una venta por mesa. Acá vemos el producto de arroz con pollo. Y la bebida limonada. Listo. Ordenamos a la cocina. Vamos a emitir de frente la cuenta. Vamos a colocar un monto de 50 soles. Aunque se está pagando. Cobra todo. Y acá es donde vemos nuestro botón de ticket por consumo. En este caso se trata de un botón de tipo check. Quiere decir que cuando yo le doy clic. Cambia de color. Quiere decir que está activado. Le vuelvo a hacer clic. Y se desactiva. En este caso vamos a utilizarlo. Luego voy a pedir un ticket boleta. Y aquí está. Me aparece este elemento. Que es mi consumo nada más. Ya no hay detalle. Y esto viene a ser lo que se conoce normalmente el ticket por consumo. Muchas gracias por su atención.